¿Por qué él había creído a aquel que le ayudó cuando él estuvo en el monte? ¿Qué dijo el evangelista igual que yo? Te puedo hacer una pregunta Es de mi manera de predicar donde quiera que voy Alguna vez en el ministerio, ¿tú no te has sentido bien frustrado? ¿Tú te has sentido bien solo? Bien desesperado Que parece que Dios no está Pero es cuando más cerca Dios está de nosotros Ahorita el hermano ha hablado de la fidelidad Y eso es verdad porque eso tiene una doble aplicación Pero hay veces que nosotros siendo infieles La Biblia dice que él permanece fiel Porque él no puede negarse a sí mismo Hay veces que tú dudas y Dios todavía está ahí contigo Pero no puedes levantar la mano y adorar la gloria del Señor Hay veces que tú no crees que él está contigo Y él estaba cerca de ti Que a veces cuando saliste del monte Porque en la Biblia dice en Hebreo 11 Que por la fe sacaron fuerza de la debilidad Miren hermano, usted puede estar orando siete horas al día Y no tener fe La oración es un ejercicio espiritual Que el cristiano regenerado quiere practicar Pero aquí hay días que se le hace difícil a los hombres de Dios Hasta orar ¿A ti no te ha pasado eso? Pregúntame a mí si me ha pasado Claro que si lo que pasa es que a la gente le gusta aparentar una santidad mayor Que los demás Y una espiritualidad que botan fuego con la boca No seas hipóscita Cuando puede levantar la mano y adorarlo Aunque sea de aguaje Miren hermano, los hombres que mataron la historia pastora Estuvieron frustrados y fue cuando Dios se desapareció Porque es que tú puedes aparentar que tú amas a Dios Y no amarlo Porque la Biblia dice que si el Seol y el Abadón están delante de Jehová Cuánto mal los corazones de los hombres Cristo en Apocalipsis dice yo conozco tus obras Eso en el griego se traduce yo sé quién eres tú Dios sabe quién tú eres Tú no tienes que demostrar que tú tienes poder de Dios Tú no tienes que demostrar que tú tienes función de Dios Tú no tienes que demostrar que tú tienes autoridad de Dios Dios sabe quién tú eres ¿Por qué tú dices eso? Porque aquí hay gente que le gusta lucirse Aleluya Aleluya Pero no eres tú Tú eres un hombre Dios sabe La gloria del Señor Hermano Y la Biblia dice que el sabio encubre su sabel Ay padre yo me voy a subir pa' aquí y le voy a platicar a los pastores Cuando podréis adorar la gloria del Señor Mirando al invisible en medio de mi confusión Qué lindo a mí me gusta esto ¿Cuántos todavía quieren que siga el mensaje? A ver 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 Dígan conmigo Allí Allí Guau Qué ánimo Más chévere Dígan Allí Allí Nos sentábamos Y aún Llorábamos Acordándonos Dígan conmigo Allí Allí Palabra de Jehová Que vino a Elías Tipita Diciendo Apáltate de aquí Y vete al arroyo de Quería Escóndete En cual te queda Al frente del Jordán Hermano Dios te quiere llevar En medio de la confusión Que estás atravesando Allí De Dios En tu vida Aleluya Gloria Dígan conmigo Elías Dígan conmigo Elías Elías Alía Significa Yo El Señor Es mi Dios Un hombre Con identidad Tipita Significa El que es cautivo Gloria Pastor ¿Cómo se inscrito En libertad? Tipita Significa El que es Cautivo Yo quiero que tú Me expliques eso Porque si Cristo En libertad Y él habita En la alabanza De su pueblo Y donde mora El Espíritu de Dios Allí hay libertad Porque este hombre Que era un hombre Que decía Si yo soy siervo De Jehová Que baje fuego Del cielo Y descendía Y Dios lo respaldaba Y Dios caminaba Con él Y él caminaba Con Dios Tipita Significa El que es Cautivo Gloria Pastor Aquí en Cicolón Te van a hacer Una pregunta Desde el altar Dile ¿Por qué Tú dices eso? Porque Elías Se olvidó Que el fuego Venía del cielo Cuando bajaba La gloria De Jehová Entonces Hay veces Que Dios Tiene que permitir Esa soledad Esa confusión Que te visite Para que tú Te acuerdes Que tú no eres El fuego No eres el altar Que tú no eres el pan Tú eres la mesa Que tú no eres el agua Tú eres el vaso Y a veces Dios en la confusión Que te toca experimentar Lo que hace es Escondiéndote Ven hermano Yo le voy a decir algo Pastor Dígame ¿Qué vas a decir? En el pueblo de Dios Hay mucho activo Gloria 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 Porque la gloria De Jehová Es grande Porque Jehová Es perfecto En su camino Porque Jehová Atiende Al humilde Más mira De lejos Al altivo Y porque cuando Te corrigen Tú respondes Y porque cuando Te confrontan Tú te justificas Gloria A cualquier Ojo Que tiene La cara Bien Montada Sencillo Porque tienes Algo Que se llama Al tibet Y tú mismo Te has dado cuenta Que te está dominando Y por eso A veces Dios te quiere Que meter En el río De Babilonia Para que allí Te sientas Te caes En la boca Y aprendas A recapacitar Que de Dios Es el poder Y aprendas A meditar De que tú No tienes la razón Cuando tú te crees Que tú la tienes Sino que la última Y aprendas